Ya estoy con Nicolai Ay, por favor, le estoy pegando el esqueleto, no estoy contigo La novatada del siglo, no, es porque Nicolai es más poderoso Yo tengo 99 de lucidez, Aldo, bueno, 94 La escuta Vete, vete A chupar a Nicolás. Adiós, Nicolás. Ah, pero bueno, amigo Nicolás, ¿qué haces allá abajo? No. Uy, a nada, Nicolás. Muerto. Muerto. Ah, toma de por culo. Muerto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.